El tiempo sin mi cariño, aunque no quieras, es de amor que yo te ofrezco, aunque no quieras, pronunciar mi humildad nombre, de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás saberme, que a tu cariño llegue demasiado tarde, no me desprecias, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Ven a cantar, ven a cantar, que a daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo. Completamente sé que no nací yo por ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tanto a mis incondiciones, sin esperar que un día tú me quieres como yo, consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. ¡Gracias!